¿Qué cosas tiene tu cuerpo que me fascina con tierno amor? Y siempre que yo te tengo ha de vibrar mi corazón ¿Qué cosas tiene tu boca? Dime qué cosas tiene tu voz Que cuando me estás hablando siento una extraña sensación Cosas, cosas que tiene tu cuerpo, niña Tan solo las cosas, cosas que me hacen feliz Cosas, cosas que tiene tu cuerpo, niña Tan solo las cosas, cosas que me hacen feliz ¡Ándale negrita! Cosas o no cosas ¿Qué cosas tiene tus ojos que al mirarme me hacen temblar? ¿Qué cosas tiene tu pelo que tengo miedo de tocar? ¿Qué cosas hay en tus manos que con tocarlas quiero gritar? Las cosas que tú conservas nunca en la vida se acabarán Cosas, cosas que tiene tu cuerpo, niña Tan solo las cosas, cosas que me hacen feliz Cosas, cosas que tiene tu cuerpo, niña Tan solo las cosas, cosas que me hacen feliz Cosas, cosas que tienes tu cuerpo, ¿no? Cosas, cosas que tengo... Cosas, cosas que ha前 Mini Cosas, cosas que hacer tiene ti Cosas, cosas que tienes que쳐 Cosas, cosas que tienes Dash Cosas, cosas que decides te estánτικando Cosas, cosas que necesitas ser自由